Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta Masterclass en la que vamos a continuar con el tema que propusimos anteriormente, es la segunda parte. Vamos a trabajar la bibliografía y las citas bibliográficas. Mi nombre es María José Cuetos, soy profesora de Burobritas Formación y el hecho de preparar esta Masterclass es un poco ayudaros, sobre todo en el caso de que tengáis que hacer diferentes tipos de trabajos académicos. Como digo, es la segunda parte, ya vimos una anteriormente, de cómo realizar las citas a lo largo del texto. En esta sesión de hoy vamos a ver cómo hacer la bibliografía y las referencias bibliográficas al final del trabajo. Bueno, pues esta Masterclass, como digo, es la segunda de tres, faltaría otra en la que vamos a trabajar también un poquito cómo se lleva a cabo un proceso de automatización de bibliografía. Un proceso que sirva para facilitar el trabajo siempre del estudiante y que permita que cualquier cambio que hagáis a lo largo del texto, se os haga automáticamente, se cambie automáticamente en las referencias bibliográficas. Bueno, pero vamos a centrarnos en la sesión de hoy, que como digo, en relación con la bibliografía y las referencias bibliográficas, es cómo hacerla, cómo hacer esa bibliografía y esas referencias bibliográficas al final del trabajo. Vamos a ver una pequeña introducción recordando un poquito qué es eso de la normativa APA, que es la que vamos a seguir en concreto para este tipo de citaciones. Vamos a diferenciar el concepto de bibliografía del de referencia bibliográfica y luego lo más sencillo para abordar este tema es ver ejemplos, porque si no se va a hacer muy pesado. Ejemplos de citas, de cómo citar diferentes tipos de documentos, tanto en bibliografía como en referencias bibliográficas. Bueno, recordamos que este tipo de normativa es o nos sirve para poder citar o ayudarnos a que siempre todos los trabajos que leamos, de los que recopilimos información y de los que nos basemos para hacer nuestro propio trabajo, pues tengamos en cuenta los autores previos. No sea un plagio, sino que realmente citemos y lo hagamos correctamente esas obras o esas fuentes de las que nos hemos basado. Así, completaremos el trabajo que estamos escribiendo, dará más peso y generará un mejor trabajo sin perder la credibilidad. Es importante citar estas ideas de otras investigaciones. Existen diferentes procedimientos que podemos seguir. Se ha decidido utilizar este de normativa APA, bueno, pues porque, por ejemplo, para los trabajos de fin de máster de nuestros alumnos, pues se exige este tipo de normativa. Bien, pues visto esta pequeña referencia a la bibliografía, esta normativa que vimos en la sesión anterior, voy a pasar ya directamente a trabajar o a diferenciar los conceptos de bibliografía y de referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas, que también se llaman en algunos lugares lista de referencias, debe incluir, es un apartado que se pone al final de los trabajos y que debe incluir aquellas fuentes que nosotros hayamos obtenido información y que hayamos citado a lo largo del texto, que nos hayan servido, por tanto, para preparar el trabajo. El hecho de mantener ese tipo de información escrita al final, pues nos va a permitir el poder identificar y el poder localizar, en el caso de que alguna persona lea nuestro trabajo, pues de dónde hemos extraído esa información y que también a esa persona le sirva de referencia. ¿Qué incluye? Incluye todo, todo lo que os podáis o hayáis utilizado, libros, artículos, tesis, foros de formato digital, apuntes que queráis utilizar, trípticos de algún museo que hayáis visitado, normativa, todo lo que hayáis utilizado para hacer vuestro trabajo debería estar reflejado en estos documentos. Como digo, las referencias biográficas es aquello que hayáis citado, es decir, citas anteriores a lo largo del trabajo, como vimos en la primera parte de la masterclass, en la masterclass anterior. Mientras que en bibliografía lo que debería estar recogido, según normativa APA, que hace esta distinción, estos dos apartados, son otras fuentes que quizá no hayamos citado el autor a lo largo del texto, pero que nos han servido para profundizar en el tema y que, por alguna razón, por tanto, no hemos incluido en esas referencias biográficas. Por ejemplo, si no hemos utilizado algún documento que nos ha gustado la estructura, pero luego del documento no se ha tomado nada o no nos ha servido más que para ver, por ejemplo, un tipo de estructura, pues eso se puede citar en bibliografía. Eso sería la principal distinción entre estas dos áreas, entre referencias biográficas y entre bibliografía. Y ahora, vistas las diferencias, vamos a ver las semejanzas. Semejanzas o requisitos que cumplen ambos apartados. Se colocan siempre en los trabajos al final del trabajo, antes de los anexos. Es decir, una vez que esté todo el desarrollo, es cuando deberíamos incluir estos apartados de bibliografía y de referencias bibliográficas. Y antes de los anexos, ya sabéis que los anexos es el documento final, esas partes donde queremos complementar con cosas que nos han puesto en el texto. Bueno, pues esa sería la posición correcta para recoger ambos apartados. Una vez que ya sabemos dónde van, ¿qué es lo que contienen? Bueno, pues como digo, todo lo que hayamos citado o hayamos leído para documentarnos. Para estructurarlas, tened en cuenta que se estructuran, según vamos a ver ahora diferentes ejemplos, y todo, cada apartado, por orden alfabético. Y en el caso de que haya alguna fuente escrita por más de un autor, porque como nos va a coincidir el nombre alfabéticamente va a coincidir, entonces lo tenemos que hacer por orden cronológico. Primero la fecha más antigua y el siguiente documento sería una fecha más moderna. Tenéis que considerar en este documento que no llevan ni guiones, cada diferente documento o cada fuente no lleva guiones, no lleva enumeración, uno, dos, tres, cuatro, no se hace así, simplemente se escribe, como vamos a ver en los ejemplos, la cita o el documento que nos hayamos basado, al borde del margen, al mismo nivel del margen, y además después emplea algún tipo de separación, por ejemplo un tipo de sangría francesa, para que la primera de las líneas de cada documento esté un poquito hacia dentro del margen, y eso permita la distinción entre los diferentes documentos. Ahora lo vamos a ver visualmente. Y lo más importante, una vez que tenemos los dos apartados, tenemos bibliografía y referencias biográficas, o como queráis se puede colocar primero referencias biográficas y luego bibliografía, no se divide por subapartados, no se pone por un lado las normas, por otra parte los documentos que hemos consultado en internet, que en muchos lugares aparece como webgrafía, por otro lado los documentos escritos, no, todo junto, se pone todo junto, ordenado, como digo, por orden alfabético. Vamos a ver, que lo más sencillo para hacernos una idea de cómo son este tipo de apartados, y cómo se hace porque cada documento es diferente, vamos a ver ejemplos. En primer lugar, quiero que visualicéis un ejemplo de bibliografía con tres citas o tres publicaciones. Veis ahí lo que os decía de la sangría francesa. Se debería escribir al margen, pero después lleva una pequeña sangría, un pequeño espacio en el primero de las líneas, que hace que se pueda diferenciar entre los diferentes apartados. No llevan numeración, no llevan guiones. Bueno, pues visto así a nivel general, vamos entonces a ir viendo diferentes tipos de documentos. Vamos a ver cómo se elaboran esas referencias y esa bibliografía. Como digo, en este estilo APA hay que recoger ese listado de fuentes que hemos empleado a lo largo del trabajo. En resumen, ordenadas alfabéticamente por el apellido del autor, o en el caso de que no tengamos autor, pues la institución que lo ha editado, y en el caso, como digo, de que no podamos utilizar ese apellido, pues entonces puede ir como primera letra, la primera letra del título, para ayudarnos a después ordenarlo alfabéticamente. Cada fuente es diferente. No es lo mismo citar un libro que citar una página web, que citar un artículo, que tenga una publicación, por ejemplo, periódica, que citar un vídeo de YouTube o una película. Todo se cita de manera diferente. Entonces, he intentado que esto sirva de guía, aunque es mejor recurrir a la propia normativa APA para verificar en concreto todos los tipos de documentos, porque yo aquí recojo una pequeña parte, lo que normalmente los alumnos suelen citar en los trabajos. Pero si tenéis alguna duda, siempre en la normativa os indicará más detalladamente cómo debe hacerse esa citación. Entonces, como digo, es importante para fundamentar nuestro trabajo y ver que realmente se ha hecho una investigación sobre el tema a abordar. Bien, vamos a comenzar entonces con ejemplos. Vamos a ir viendo ejemplo por ejemplo, de un modo lo más ameno posible dentro de lo que cabe en el tema, cómo sería el modo de citar. Vamos a empezar con libros y monografías. Puede ocurrir que tengamos un libro en formato papel con un autor o varios autores. Bueno, pues se citaría los apellidos del autor, generalmente el primer apellido, coma, las iniciales del nombre, seguida de puntos, el año entre paréntesis, el título del libro con letra en cursiva, la ciudad en la que se ha hecho la impresión, dos puntos y la editorial. Ese sería el esquema a seguir. Entonces, ahí tenéis un ejemplo de dos autores, de Santes, coma, JM, que son sus iniciales, y Wanter, que es el otro autor, coma, la inicial del nombre, apunto, el año, el título en cursiva, la ciudad, en este caso Madrid, dos puntos y la editorial del que está tomado el libro. Bueno, pues así se haría, podéis utilizar para un autor, para varios autores, este formato. En el caso de que sea un autor corporativo, se desconozca el autor porque puede ser, por ejemplo, una institución, bueno, pues se utiliza el nombre de la institución. Por ejemplo, ahí tenemos otro dato de la Organización Mundial de la Salud, un libro, donde se pondría Organización Mundial de la Salud, que se supone que es el autor institucional, el año del libro, punto, el nombre o el título del libro, puesto en cursiva, y además se ha cogido la fecha concreta que estaba explicada o especificada en el libro, porque se trataría, como digo, de un autor corporativo, el ciudad de edición, dos puntos y editado por la FAO. Este sería el modo de proceder. Lo mismo ocurriría en el que, si tuviéramos un libro en formato electrónico, que se hubiera consultado online, irían el apellido, coma, las iniciales del nombre, seguida de puntos, el año, entre paréntesis, el título en cursiva, y muy importante, siempre en los documentos electrónicos se indica de dónde se ha recuperado, recuperado, recuperado de y la página web en la que nosotros podemos pinchar para poder acceder de modo directo al libro. Entonces, ahí veis en el ejemplo concreto diferentes autores, todos ellos separados entre comas, además hay una coma entre su apellido y la inicial del nombre, y el año, el título del libro en cursiva, y después la página web completa de dónde se ha recuperado, de dónde se ha extraído. Bueno, pues sería el modo de citar un libro, en este caso, electrónico. Si pasamos a que fuera un capítulo o una parte del libro, habría una cierta variación, digo, voy a deciros la parte nueva, no me voy a detener otra vez en contaros cómo sería, y veis, siempre he puesto primero una forma común que os sirva para todo tipo de citaciones, y después un ejemplo concreto. Bueno, pues en este caso, como es un capítulo o una parte del libro, tenemos que tener en cuenta el título del capítulo por un lado, y después el título del libro. Y ese sería el modo concreto de citarlo. Además, hay que acompañar las páginas concretas en las que ese capítulo ocuparía dentro del libro. Luego, ciudad, dos puntos editorial. Y ahí veis ejemplo también de un artículo. Un artículo que también es sencillo de citar, sigue el mismo formato, el nombre de los autores, el año, el título del artículo, el nombre de la revista vendría a continuación, y ahora la novedad. Se pone el volumen en el que hemos encontrado ese artículo, el volumen porque los artículos suelen ser publicaciones periódicas, entonces el volumen sería en este caso el 44. 44, 4. Y las páginas de inicio y la página final del artículo. En este caso, de las 695 a las 702. Ese sería el modo completo de citar los artículos. Aquí os he puesto la referencia con cómo se haría a nivel genérico, con los apellidos y las iniciales de los diferentes autores, siguiendo esa estructura que antes comentaba. En el caso, por ejemplo, de que se haya asistido a algún congreso, se puedan utilizar las actas o se hayan visto, por ejemplo, las actas de ese congreso, es decir, los diferentes lugares donde los abstras o los resúmenes del congreso se pueden visualizar, bueno, pues también tienen un modo concreto de citarse. Iría, en ese ejemplo que tenemos ahí, se indicaría el nombre del congreso en concreto, la página también en la que podemos ver el apartado del artículo concreto del congreso que a nosotros nos ha interesado, el lugar donde se ha celebrado y en este caso, quién lo ha editado, que sería una universidad, en el ejemplo que os he puesto en la diapositiva. Se pueden citar también tesis doctorales, indicando el autor, el año, el título entre cursiva, incursiva, y después, que se trata de una tesis doctoral, dónde se ha leído, dónde se ha publicado, dos puntos y la editorial. En ese ejemplo, pues es de un servicio de publicaciones de, en este caso, la Universidad de Navarra. En el caso de que queráis citar apuntes o material que no esté publicado, por ejemplo, que a vosotros os ha servido para hacer el trabajo, pues se indicaría la institución del que lo habéis tomado, el año en el que vosotros lo habéis consultado, qué título, cuál es el título de ese trabajo, de ese capítulo o de esos apuntes, que se trata de material no publicado y de dónde lo habéis recuperado. Por ejemplo, en el caso de que sea material de Buro Veritas, pues en concreto, toda la página web en la que vosotros lo habéis consultado, para que se pueda, sobre todo, verificar y se pueda encontrar a posteriori. Se puede citar también, como digo, en publicaciones de tipo más técnico, pues patentes, normativa. Ahí vemos un ejemplo de una patente que viene el autor, siempre apellido, coma, las iniciales del nombre, el año de la patente, el nombre de la patente y su número en cursiva, el lugar en el que se ha publicado o que ha salido esa patente y quién, editorial, donde podemos encontrarla. Lo mismo ocurriría con cualquier tipo de normativa, reales decretos, leyes, decretos concretos, normativa autonómica, normativa nacional, todo se puede citar. ¿Cómo se haría? Bueno, pues indicaría si se trata de un real decreto, de una ley, etcétera, cuál es su número, cuándo ha sido publicado o cuándo ha salido, qué publicación tiene, cuál es su nombre, pues en este caso es un real decreto porque se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria, dónde está consultado, es un real decreto normativa española, pues lo consultaron en el boletín oficial del Estado, el volumen, coma, cuándo lo han consultado y el año. Entonces, ahí veis cómo podemos ir citando todos los tipos de documentos. Para documentos que hayamos obtenido de online, de la red, bueno, pues, por ejemplo, en el caso de que se trate una página web o un blog, pues pondríamos cuál es el título de la web y, muy importante siempre, cuando nosotros lo hemos recuperado, o es decir, cuando lo hemos consultado. Ya sabéis que muchas veces los links o los enlaces van siendo modificados. Entonces, para saber que no se trata de un error y que efectivamente vosotros lo habéis consultado en ese momento concreto, se suele dar una fecha específica, incluso del día y del mes en el que lo habéis visto. Si por alguna razón se os ha olvidado apuntar cuándo lo habéis consultado, bueno, pues valdría con la página web en la que está recogido. Se pueden citar películas que se hayan visto, tienen una especificación más concreta porque hay que poner los apellidos nombre productor, apellidos nombre director, el año de esa película, su título en cursiva, que se trata de una película, el lugar en el que se ha llevado a cabo y los estudios, eso lo podéis leer o buscar información en internet o en la carátula de la propia película, en el caso, por ejemplo, que sean DVDs. Entonces, se puede encontrar todo este tipo de información. Vídeos de YouTube, que suele ser también muy común y muchas veces no sabéis cómo referenciarlos, bueno, pues cuál es el título, los autores, de fundamentalmente el director que lo ha llevado a cabo, el año, si se trata de un vídeo, de un DVD y de dónde lo habéis recuperado. Foros, también, se pueden citar, en el caso de que queráis algún tipo de cita concreta, por ejemplo, en un foro o en un debate, también se pueden recuperar. Se indica de qué instituciones ha tomado, cuándo, el año fundamentalmente, cómo se llamaba el título del debate o del foro y siempre dónde se puede pinchar para poder intentar recuperar esa información. Bueno, son una serie de ejemplos, como digo, muy genéricos, hay muchas especificaciones concretas, pero yo creo que estos que os he puesto son los más comunes. Es diferente, por ejemplo, si un artículo es bimensual, si tiene publicación anual, es diferente si trabajamos con artículos de menos de seis autores o más de seis autores, pero a nivel general, con estas indicaciones que os he dado, os sirve para establecer una bibliografía completa, tanto la bibliografía como referencias bibliográficas. Ya después, esas concreciones a veces se pueden pasar por alto, pero bueno, si queremos ser escrupulosos y muy exactos, deberíamos acceder a la normativa y consultar en concreto cómo se realiza la cita de ese documento. Algunos consejos que os voy a dar para documentos electrónicos, es decir, documentos que muchas veces carecen de alguna de las partes o de alguna de las informaciones que necesitamos para hacerlo adecuadamente. Por ejemplo, en el caso de que no conozcamos el autor del documento porque no lo pone en la página web, bueno, pues podemos iniciar la referencia con el título y eso nos va a servir para después indexarla en orden cronológico y en orden alfabético. Si no sabemos lo mismo, si no sabemos la fecha, bueno, pues si no sabemos la fecha porque no está actualizada o no se indica en ese foro o en ese blog en qué fecha se ha producido esa cita, bueno, pues podemos poner ese F, ese punto F punto que significa sin fecha. Siempre, en el caso de que citemos una URL que esté completa y que sea lo más cercana al título o lo ideal sería que fuera el título del documento porque en ocasiones, como digo, las páginas web pueden cambiar, sin embargo, sí que a lo mejor el título del documento permanece. Entonces, en lugar de citar la página, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues igual nos interesa algo concreto de ahí, pues mejor concretar lo máximo posible, aunque ocupe muchos renglones, no importa, lo importante es que esté lo mejor referenciado. Además, tened en cuenta que en muchas ocasiones suelen tener gran extensión, pues ponerla seguida, sin separaciones por guiones, porque si está separada con guiones al pasar de un renglón a otro, cuando queremos pinchar, pues nos marcará error. Hay que intentar separarla o cortarla después, tanto de diagonales o antes de puntos, eso sería lo más correcto, porque después se podría, o si no se puede pinchar sobre ella, cortar y pegar para poder verificar esa dirección. Es importante, como digo, sobre todo de cara a los documentos electrónicos, porque son más volátiles que un texto que podamos haber obtenido, por ejemplo, de una biblioteca, un artículo o un libro escrito. Bien, para finalizar, os dejo esta tabla con una serie de abreviaturas que es común también que veáis en las bibliografías, en las referencias bibliográficas y así como lo que significa. Por ejemplo, ED, que viene de editor o edición, SF, como os comentaba, sin fecha, P, que hace referencia o PP, que hace referencia a páginas, como os he dicho, por ejemplo, en un artículo la página que inicia y la página final, etc. Entonces, siempre para ayudaros a la confección de buenas referencias biográficas y buena bibliografía. Bien, pues hasta aquí sería la masterclass de hoy. La siguiente que está propuesta ya sería la tercera parte y finalización de estas tres en relación con la bibliografía y referencias bibliográficas y es un proceso de automatización de esa bibliografía. Hablaremos un poquito de las ventajas que ello supone para la realización de los trabajos. Siempre, pues también veremos cómo poder llevarlo a cabo y, por último, ejemplos concretos que creo que es lo más gráfico y lo más sencillo para hacerlo correctamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!